Ya no importa lo que me dijiste Con las mentiras que prometiste Comenzó mi tiempo y me siento Que yo ahora escribiré mi cuento Que suenen los palos y los cuerpos Esta noche no tengo remedio Déjame me pierdo en el momento Roya florecita y lo prendo Estoy volando sin parar Hasta el cielo por llegar Y te voy dejando atrás Pasos firmes al marchar Estoy volando sin parar Hasta el cielo por llegar Y te voy dejando atrás Pasos firmes al marchar Ahora soy la reina Te juro que estoy bien y me quiero Probeto que me pongo primero Ahora soy la reina Te juro que estoy bien y me quiero Probeto que me pongo primero Reina A mí no me venga con nada Yo no tengo tiempo para el drama Feliz conmigo ella me llama Yo de nadie necesito nada Que suenen los palos y los cuerpos Esta noche no tengo remedio Esta noche no tengo remedio Déjame me pierdo en el momento Roya florecita y lo prendo Estoy volando sin parar Hasta el cielo por llegar Y te voy dejando atrás Pasos firmes al marchar Estoy volando sin parar Hasta el cielo por llegar Y te voy dejando atrás Y te voy dejando atrás Pasos firmes al marchar Ahora soy la reina Te juro que estoy bien y me quiero Probeto que me pongo primero Ahora soy la reina Te juro que estoy bien y me quiero Probeto que me pongo primero Reina Reina Lunes Martes Y lo demás Reina Lunes Martes Y lo demás Ahora soy La reina Te juro que estoy bien y me quiero Probeto que me pongo primero Yeah Yeah